Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. En relación a la obra que me acabas de mencionar en la calle 10, entre carreras tercera y cuarta, tenemos para mencionar que esto va a ser parte de un corredor turístico para nuestro municipio, va a ser espacio público, viene un aterrazamiento, viene un mejoramiento de redes de alcantarillado y por tal motivo se necesitaba el urbanismo final y ya la intervención, como pueden ver, inició. Es un proceso de más o menos cinco meses de ejecución, por tal motivo está cerrada esta vía, pedimos paciencia porque va a estar cerrada bastante tiempo mientras cambian el alcantarillado y una vez cambiado hasta el alcantarillado se procede a mejorar los andenes y con arborización. Algo que la ciudadanía pregunta es si se va a quedar en doble sentido o de qué forma que haría la transitabilidad por allí. El tránsito queda de la carrera tercera subiendo por la calle 10, no va a quedar bajando en el sentido, este sentido vehicular se cancela y va a quedar solo peatonal. Sí, como te mencionaba, tenemos 10 obras en ejecución en parques generales, tenemos San Jerónimo, tenemos Álamos, tenemos Santana, tenemos Villa Elena, tenemos Sueños de Libertad, está la obra del Parque Bolívar, hay 10 obras en ejecución en todo nuestro municipio del parque como tal y las obras de San Jerónimo empezaron pues ya igual que todas, San Jerónimo se va a mejorar la zona de las canchas, viene con gimnasio para adultos y un gimnasio camino.